12 y 39 del mediodía, son las 8 y 39 en Argentina y nosotros nos ponemos en marcha. ¿Por qué digo esto de la hora que es en Argentina? Porque vamos a hablar de las parejas, vamos a ver también de esa pasión que se puede haber perdido, o justo lo contrario, si hay demasiado, o sea que todo, todo lo podemos tratar. Vamos a hablar con Patricio Gómez Dileva, psicólogo y sexólogo, que lo tenemos al otro lado del teléfono, y bueno, desde Argentina. ¿Qué tal? Buenos días. Patricio, ¿me escuchas? Vamos a ver, parece que tenemos un pequeño problema, que esto lo soluciono yo sobre la marcha, vamos a ver si conectando otra vez. Ahora sí, Patricio, buenos días. Buenos días. Ahora sí, ahora sí, que teníamos un pequeño problema de conexión. Patricio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal por Argentina? ¿Cómo va la cosa? Y bien, dentro de las posibilidades, por suerte acá en Argentina se tomaron medidas bastante rápidas de aislamiento, entonces la cosa viene bastante bien. ¿Cuándo se tomaron las medidas de aislamiento en Argentina? Y ya hace un mes, lo que pasa es que acá empezó un poco más tarde el virus, entonces se llevó a tomar cuando había muy poquitos casos. Claro, entonces, ¿cómo están ahora mismo? ¿Cuánto, el índice de contagiados, cómo va? La verdad que no sé exactamente actualizado en este momento cuántos casos tenemos, pero la curva se está manteniendo, por lo que dicen, bastante plana. Entonces eso es alentador. La verdad que sí. Bueno, vamos al tema, al tema que nos atañe. Eres autor del libro Sexualidad Inteligente, tienes también en redes sociales muy activos, donde la gente te puede consultar. Y últimamente imagino que habrá muchísimas parejas que están acudiendo a ti, que te consultan. Porque han estado parejas que a lo mejor en el día a día se veían muy poquito, a lo mejor durante el fin de semana era cuando más se veían y cuando más tenían contacto. Y ahora eso de llevar más de un mes de confinamiento, más de cinco semanas ahora mismo actualmente, pues eso puede haber llevado cosas positivas por un lado y por otro imagino que negativas. ¿Cómo están en línea general las parejas actualmente? Y está complicado. Por un lado están complicadas las parejas en algunos sentidos y también la gente que está sola, ¿no? Porque tenemos las dos situaciones. La gente que está sola tiene sus complicaciones, justamente por no tener con quién compartir la sexualidad y tener que recurrir al sexting, videollamada y todo lo que la tecnología nos facilita. Y por otro lado las personas que están en parejas tienen... Mirá, yo lo que digo es que el aislamiento, la cuarentena, saca de uno lo mejor y lo peor. Bueno, entonces las parejas que tenían buena comunicación, que se llevaban bien y que sexualmente fluían y funcionaban bien, bueno, van a estar bien dentro de las posibilidades. En cambio, las parejas que tenían problemas de comunicación o que sexualmente no andaban bien, bueno, se encuentran con esa dificultad aumentada de alguna manera. Claro, ¿y qué pueden hacer las parejas? Los que les va bien, que lo disfruten. Y los que les va mal, ¿qué pueden hacer para que la cosa mejore? Mirá, yo le digo que para todos, porque a la que les va bien también el hecho de estar todo el día juntos en algún momento también genera roces. Entonces, para... en los dos casos lo que yo les sugiero es que respeten sus espacios de intimidad personal. Que además de compartir, por ejemplo, compartir algún momento de intimidad y también algunas otras situaciones como, no sé, hacer alguna clase o cocinar o mirar una serie. Además de los momentos en los cuales hacen cosas juntos, respetar los tiempos de intimidad de cada uno de los miembros de la pareja y de la familia. Porque también a veces la pareja viene con más gente, ¿no? Hijos, incluso a veces alguien más de la familia que puede estar pasando la cuarentena con ellos. Entonces, lo que es importante es que cada uno respete sus espacios. Porque si estamos todo el día pegados, haciendo todo el día todos juntos, eso llega un momento que inevitablemente, por bien que nos llevemos, termina generando roces. Claro. Ahí ya siempre puede... siempre necesita cada persona tener su propio espacio, ¿no? ¿Qué recomiendas a la hora de tener su propio espacio? ¿Marcar un horario? Tal vez decir, bueno, a ver esta habitación, cuando entre en esta habitación, si tiene alguien la oportunidad de tener una habitación en la que pueda decir, pues mira, aquí quiero estar solo un momento. ¿Qué pautas pueden seguir las parejas para poder mantener esto de tener su propio tiempo a pesar de vivir en pocos metros cuadrados con otra persona o con la familia? Bueno, por ejemplo, el que hace home office, el que trabaja desde su casa, o si los dos trabajan desde su casa, tener un espacio en la casa que sea para trabajar. No es que vos trabajás en la mesa donde comés y después cuando, digamos, o en la mesa de la cocina, entonces estás permanentemente con gente ahí, o en el momento que tenés que comer tenés que correr todas tus cosas. Entonces, si tenés un cuarto, bueno, te usás un cuarto para eso, pero si no, un rincón de la casa, un espacio de la casa donde poder armar un pequeño escritorio, un lugar que sea tuyo, con tus cosas, y que vos te pones ahí y ahí trabajás, por ejemplo. O después puede haber una serie que la mira uno de los dos sin el otro, aunque serie es algo que da bastante para compartir, pero pongámosle que hay una serie que yo miro y que mi pareja no mira. Entonces, en ese rato me voy al cuarto a ver la serie y me quedo ahí solo mirando la serie. O si hago una clase de gimnasia que la hago yo solo y mi pareja no la hace, bueno, en ese momento, tu momento para la clase, o tu momento para hablar por teléfono. Y ponerse de acuerdo en respetar esto, porque si cuando yo estoy haciendo la clase, la mitad de la clase, mi amor, me ayudás con el no sé qué, pues qué sé yo, te interrumpen. No es grave, pero es tu espacio, y la realidad es que no es grave una vez, pero van pasando los días y esto se alarga cada vez más, y acá en Argentina ya vamos un mes, y tranquilamente, bueno, se va a ir levantando progresivamente seguramente la cuarentena, pero vamos a ir para un mes y medio, dos meses, tranquilamente. Sí, aquí igual, aquí también, bueno, aquí llevamos ya más de cinco semanas y la cosa todavía se va a ir, la desescalada va a ser lenta. Bueno, ahora no sabemos cuánto tiempo, mínimo hasta el 9 de mayo, pero bueno, todavía estaremos pendientes porque esto se puede prorrogar, evidentemente. ¿Qué pasa con las parejas que a lo mejor empezaron bien o pensaban que estaban bien y se están dando cuenta de que no hay deseo entre ellas? Ahora al estar todo el día en casa, pues mira, no siento nada por mi pareja. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Se tiene que intentar avivar esa llama o tal vez es decir, hoy, pues en verdad nos estamos dando cuenta de que aquí no había nada? ¿Eso se puede recuperar o...? Algo se puede, mira, lo último que se tiene que perder es el deseo de desear. Mientras haya, los exólogos decimos, mientras haya deseo de desear, bueno, podemos trabajarlo y por lo menos intentarlo. El problema es que muchas parejas prácticamente no pasaban tiempos juntas. Entonces, tal vez se salía uno de los dos, salía de trabajar a la mañana, volvía a la tarde, el otro salía más tarde y volvía un poco más tarde. Entonces se encontraban para cenar, irse a dormir, cansados y, bueno, y ahora se encuentran con que no se soportan todo el día juntos. La realidad es que la situación que estamos atravesando hoy, tenemos que entender que no es una situación permanente, que es una situación transitoria. Entonces, algunas cuestiones van a volver a ser como antes y tal vez la relación de esa forma funcionaba. Entonces, puede ser que cuando esto se acomode, la relación también se acomode un poco. Ahora, algunos se van a dar cuenta de que después de esto ya realmente no tienen el deseo de estar con la otra persona. Y ahí me parece que es un momento, mirá, la cuarentena es un momento en algunos aspectos de introspección, para encontrarse con uno mismo, para pensar qué es lo que uno quiere. Tenemos un poco de tiempo para eso. Bueno, y también tenemos que en algún momento reformularnos o repensar el tipo de pareja o la pareja que queremos. Pero no es el momento de decidir. Entonces, está bueno tomarnos este tiempo para observar, para pensar, para ver qué sentimos. Y después de la cuarentena, muchas parejas tendrán que decidir a ver qué quieren hacer con su relación. Claro. No es el momento ahora de... No recomiendo a nadie que decida en este momento. No, no es el momento de tomar ninguna decisión importante, salvo que haya, qué sé yo, si hay una situación de violencia, ahí no te queda otra alternativa que irte y, bueno, y hacer todo lo que haya que hacer, ¿no? Pero si es una situación, digamos, donde vos te estás dando cuenta que tal vez la relación con tu pareja no da para más, bueno, esperar... Siempre es bueno esas decisiones no tomarlas impulsivamente, ¿no? Tomarse un tiempo para pensarlo y, en todo caso, cuando termine la cuarentena, habrá que charlar con su pareja. Nos hablabas antes del deseo de desear. ¿Qué quieres decir exactamente? Porque no sé si tengo claro el concepto. Y que uno puede no tener deseo, pero por lo menos tiene que tener ganas de recuperarlo ese deseo. Algo tiene que haber... Bueno, pasa muchas veces con las parejas. Hay parejas que, cuando llegan a la consulta, llegan porque tienen bajo deseo o uno de los dos plantea la situación. Y la otra persona dice, mira, yo ya no quiero saber más nada, no me interesa, no me interesa hacer terapia, no me interesa resolver el problema, yo me quiero separar. Bueno, ahí ya no hay... Hay deseo de separarse. No deseo de intentar algo con esa persona o de... Porque también unas cosas que les puntás es... Bueno, ustedes tienen una frecuencia sexual muy baja, pero cuando tienen relaciones, ¿la pasan bien? Si te dicen que sí, bueno, el pronóstico es un poco más positivo, un poco más optimista, porque quiere decir que, bueno, sobre eso se puede construir. Ahora, si lo poco que comparten la pasan mal, es lógico que nadie quiera repetir una situación que es frustrante, ¿no? O, bueno, que no es positiva. Claro, claro. Entonces, sí, sí, bueno, entendemos yo creo que perfectamente que tiene que haber un deseo de mejorar esa relación, de querer avanzar en esa relación. Si no, bueno, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Dos personas tienen que querer poder continuar para que por lo menos pueda después ya avivarse esa llama. Es lo básico. ¿Qué métodos hay para avivar esa llama? Bueno, claro, lo que pasa es que ahí tenemos una dificultad importante en la cuarentena, porque decimos, bueno, lo primero que tenemos que pensar cuando una pareja viene con bajo deseo sexual, lo primero que tenemos que pensar es cómo funciona el deseo. El deseo funciona a partir de estímulos que lo preceden, y hay estímulos que son positivos, que son los estímulos que nos excitan, que encienden el deseo, estímulos negativos y neutros, los neutros no importan. Ahora, los positivos, tenemos que pensar cuáles eran esas cosas que nos excitaban, que nos daban ganas, que nos entusiasmaban. Bueno, y muchas veces tiene que ver con salir, con hacer cosas, con hacer cosas nuevas, diferentes, y muchas de esas cosas estamos limitados, porque ahora estamos adentro de nuestra casa, tenemos que ser muy creativos. Entonces, en este momento yo creo que la forma, lo que necesitamos en este momento, más que nada todos, es contención. Entonces, la persona que es contenedora, que es atenta, que está al lado del otro, en este momento difícil que todos estamos atravesando, es una persona que de alguna manera va a generar deseo. El tipo que está con esta situación de mal humor, acá se dice puteando, no sé cómo se dice allá. Bueno, se entiende. Quejando. No, pero puteando no es mala palabra acá, es como diciendo malas palabras, como quejándose. Bueno, el que está así, obviamente que del otro lado no genera deseo. Entonces, cuanto más positivos estemos, cuanto mejor conectados con el otro, cuanto más atentos o atentas a lo que el otro necesita. En este momento me parece que lo que necesitamos es eso. No es, bueno, sorprenda a tu pareja con un programa diferente, empiecen a ir a los lugares que dejaron de ir. En este momento me parece que no pasa por ahí porque estamos muy limitados. Igualmente se pueden hacer cosas nuevas, ¿no? Y eso hay información que pueden, bueno, hacerse un masaje, hacerse una cena especial en algún día de la semana, programas que se puedan hacer dentro de la casa en este momento. Jugar, mirá, yo siempre digo que el deseo se apaga cuando uno es adulto y deja de jugar. Porque el sexo es el terreno donde los adultos tenemos permitido seguir jugando. Y muchos adultos ni siquiera en el sexo jugamos. Entonces, si en el sexo no jugamos, no funciona. Claro. Bueno, pues se trata entonces de jugar. Pero claro, ¿qué le pasa a esas personas que ahora mismo le han cogido la cuarentena separado de su pareja? Como bien decías al principio también, ¿no? Que tendrán que hacer con videollamadas y demás. ¿Qué pasa con esas relaciones? ¿Cómo están yendo? ¿Qué pueden hacer para que no decaigan? Las relaciones hoy en día, viste, a través de las videollamadas, llamadas y bueno, tenemos la posibilidad de seguir en contacto permanentemente. Fíjate que incluso esto pasa entre amigos que están en diferentes países, padres con sus hijos fuera del país. La relación se puede sostener. El problema es lo que le pasa a cada uno con su sexualidad porque hay algunos que están más acostumbrados a la autosatisfacción, recurren a la autosatisfacción y con eso andan más o menos bien, pero también tiene un límite. Llega un momento donde uno empieza a necesitar, pero no es el sexo, ¿no? El sexo en sí. Uno empieza a necesitar el abrazo, la caricia, el contacto físico. Bueno, y ahí llega un momento que se complica un poco y tenemos que estar atentos porque es un momento de debilidad donde hay mucha tentación por levantarla, por romper la cuarentena. La realidad es que los casos, muchos de los casos de personas, digamos, que han roto la cuarentena, porque la verdad es que si vos en tu trabajo te pudiste organizar, no hace falta que vayas. Ver amigos, cumpleaños, ese tipo de actividades están suspendidas. No es una tentación, ¿viste? No es que podría haber un amigo, haces todo un problema. Ahora, por sexo, la gente arriesga. La llamada de la naturaleza. Sí, yo creo que sí. Entonces, en esos casos, lo que estamos... Mira, acá es llamativo, ¿no? Positivamente. El Ministerio de Salud, un infectólogo del Ministerio de Salud, salió a sugerir públicamente que la gente utilice el sexting, que use las aplicaciones, que tengan sexo virtual, porque la realidad es que de alguna forma hay que hacerlo. No es lo mismo, pero bueno, la autosatisfacción más el sexo virtual es la alternativa que tenemos hoy. Y si alguno va a romper la cuarentena para tener un encuentro sexual, lo que hay que intentar es que el riesgo sea el menor posible. Entonces, romper la cuarentena... Tener una pareja estable en cuarentena, diría yo, ¿no? Claro. Si vas a romper la cuarentena para tener sexo, que sea con una persona, porque la realidad es que si yo rompo la cuarentena para estar con tres o cuatro, y esos tres o cuatro, a su vez, están con tres o cuatro más, parece que no, pero de esa forma es como el virus aprovecha para ir ampliando, digamos, sus infectados. Bueno, mejor que no se rompa la cuarentena, que aguanten un poquito más, que hay aplicaciones, que hay videollamadas y demás, y ya está, hay que nadie rompa la cuarentena. Eso es lo ideal. Pero en psicología también, por ejemplo, con el tema de las adicciones, muchas veces hay modelos de trabajo que se trabaja en reducción del daño, ¿no? Entonces, si vos sabés que la persona igual va a consumir, bueno, ayudalo a que consuma de la manera más cuidadosa posible, no mezclando las drogas que no se pueden mezclar, haciéndolo en lugares, digamos, donde tenga como determinada contención o cuidado. Y con esto pasa lo mismo, porque yo siempre insisto con esto, y a veces es como que cae medio chocante, como que estoy diciendo, bueno, a ver, rompan la cuarentena. No, no digo que la rompan, pero si la vas a romper, hacelo de la manera que menos te expongas y menos expongas a los demás. Por ejemplo, si vos vivís con tu familia, no sé, con tus padres, hermanos, un abuelo, y ahí es más riesgoso, ¿viste? Porque vos salís de tu casa para tener un encuentro y cuando volvés, entonces, ahora, si vos vivís solo, y, bueno, no corresponde hacerlo, pero si lo haces, también, intentá salir siempre a ver a la misma persona, y, bueno, esto es como usar el preservativo, digamos, si tenés sexo ocasional con alguien, y tenés que usar preservativo, porque esa persona también tiene sexo ocasional con otras personas. Entonces, ahora, si es tu pareja estable, y, bueno, y los dos están testeados, y, bueno, y toman alguna otra medida anticonceptiva, podés no usar preservativo. Ahora, bueno, a lo que voy es que hay que intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, pero sabemos que hay personas a las que le va a costar. Claro, por supuesto, sí, sí, no, sabemos que habrá personas que le habrá costado muchísimo, pero, bueno, ya para, como decimos, a ver, que queda cada vez menos, y esperemos también que todo el mundo, pues, lo respete, ¿no? Pero, pero, claro, entendemos perfectamente todo lo que nos estás contando. Sí, sí, ya, esperemos, digamos, que, que, que ya pasamos tal vez el, lo más difícil, y también lo positivo es que ya nos estamos haciendo rutinas desde nuestra casa, ¿no? Cada vez la gente está trabajando más desde la casa, cada vez está haciendo más cursos, entrenando más actividades, la gente que no utilizaba, no sé, hay mucha gente, no sabía hacer una videollamada, bueno, yo, por ejemplo, Zoom no conocía esa aplicación. Yo tampoco. Yo ahora hago un montón. Claro, yo no la conocía, y ahora hago un montón de cosas con Zoom. Sí. Entonces, uno también va, va aprendiendo, y bueno, y también somos un poco animales de costumbre, ¿no? Nos vamos acostumbrando, pero, bueno, la idea tampoco es acostumbrarse tanto a esto, sino buscarle la solución. Se nos agota el tiempo, ¿eh? Porque tendría muchísimas preguntas más, pero, bueno, la gente que se quede con dudas, lo que puede hacer es acudir a tu Instagram, por ejemplo, Respuesta Sexual, pero, pero, ¿tenemos otras vías de contacto o centramos en Instagram? No, respuestas, arroba, Respuesta Sexual es mi Instagram, y www.respuestasexual.com es mi página web. A través de esas dos vías, tranquilamente, me van a poder contactar, y en otro momento seguimos hablando. Por supuesto, para mí será un placer. Bueno, entonces, quedamos en contacto. Te mando un abrazo. Un abrazo igualmente. Patricio Gómez Dileva, psicólogo y sexólogo, gracias por estar con nosotros y por ponernos en marcha. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Ponte en marcha.